La India impuso este lunes restricciones a la circulación de vehículos en Nueva Delhi como parte del esfuerzo por reducir los altos niveles de contaminación que representan ya una emergencia para la salud pública. Los niveles de contaminación se dispararon como en cada invierno, por lo que la capital india amanece en los últimos días bajo una niebla tóxica que ya representa una amenaza para la salud de más de 20 millones de personas. Las autoridades locales ordenaron el cierre temporal de escuelas y la paralización de todas las actividades de construcción en el área metropolitana, luego que el deterioro de la calidad del aire ha puesto a las personas en riesgo de enfermedades respiratorias. La OMS considera que las concentraciones superiores a 100 partículas PM10 es peligroso para grupos de riesgo y por encima de 300 considera el aire como tóxico para el ser humano. Según el organismo, la exposición a esas toxinas aumenta el riesgo de infecciones agudas en las vías respiratorias, así como de cardiopatías, neumopatías crónicas y cáncer de pulmón. En tanto, a causa de la mala visibilidad, las compañías Air India y Vistara registran retrasos en los aeropuertos de la capital y varios vuelos fueron desviados a ciudades vecinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!